Estoy pensando en tu boca, en esos besos que me dabas Sin pedirme nada a cambio, toda entera te entregabas Desnudando mi vergüenza, fuiste enredándote en mi vida Ocupándome las horas, destinándome a querer, evitando verte sola Haciendo que yo esté pendiente, en qué haces si te quedas ¿Dónde vas si no he de verte? Convirtiéndome en un loco apasionado por tus besos Resistiéndome a olvidarte, obligándome a extrañarte Despojándome a ataduras, esclavizándome a tu figura Estoy mirándome en tus ojos y sintiendo ese deseo De quedarme en tus caricias y escapar de la rutina Que me lleva a estar tan lejos de tus manos clandestinas Ellas llegan hasta el alma y se quedan para siempre Recordándome, recordándome que me amas Invitándome a querer, cuando el tiempo ya no alcanza Y no sé, si podré verte Convirtiéndome en un loco apasionado por tus besos Resistiéndome a olvidarte, obligándome a extrañarte Despojándome a ataduras, esclavizándome a tu figura Convirtiéndome en un loco apasionado por tus besos Resistiéndome a olvidarte, obligándome a extrañarte Despojándome a ataduras, esclavizándome a tu figura Por amor 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 Por amor